Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días a toda la gente que nos está escuchando. Este es un programa más de la cloaca internacional, 991-7736 con el área 626 para que se empiecen a comunicar con nosotros. Y bueno, al inicio de este programa yo les había dicho que íbamos a tener aquí con nosotros, en los micrófonos de este programa de radio, a una banda, a un grupo pues hecho por chicas, ellas son de Argentina, tocan muy muy bien. Y el grupo se llama Ovejas y conmigo se encuentra María. Hola María, ¿cómo estás? ¿Cómo andas y dices? Muy bien. Para todo el mundo, para todo el mundo sale esto, qué bueno. Así es, de hecho no solamente estamos llegando aquí a lo que es el área de Los Ángeles, sino además estamos llegando a México, a El Salvador y a Colombia, que son donde nos están retransmitiendo en algunas frecuencias de frecuencia modulada. Y bueno, muchas gracias por contestar nuestra llamada y bueno, las hemos estado escuchando a todas ustedes. Y a ver, cuéntanos, ¿cómo es que nace Ovejas? ¿Cómo es que se inician? ¿Dónde se conocen? ¿Cómo estuvo ahí el rollo? Y bueno, te cuento. En realidad empezamos en el 2005, todo empezó, bueno, andábamos haciendo diferentes proyectos cada una, ¿no? Y capaz a mí se me ocurrió el hecho de decir, acá en la Argentina no hay muchas bandas de mujeres, pero hay muy pocas y no hay de primera línea, para nada. En las primeras filas acá siempre tenés los rockeros que son muy buenos, pero siempre bandas integradas por hombres, alguna que otra mujer instrumentista, pero no completamente de chicas. Y, qué sé yo, se nos ocurrió, se me ocurrió decir, bueno, capaz está bueno el hecho de mostrar desde otro lado las canciones. Y como yo tenía canciones también y venía tocando en bandas como guitarrista, nada más no como vocalista, dije, bueno, ya fue, vamos a cambiar todo de una. Y bueno, encontré a Eli, encontramos a Ana y empezamos, empezamos a ensayar y se formó. O sea, fue como algo de decir, sí queremos hacer algo de chicas, pero para, no por el hecho de feministas o de porque las mujeres, sino porque, para probar, para ver si, qué pasa, qué pasa en el medio, por qué no, por qué no es que hay bandas, por qué no se animan las chicas a hacer algo, completamente, como un equipo. Entonces, bueno, qué sé yo, apartiendo de eso, encontré a diferentes profesores y que me recomendaron músicos y bueno, en este caso fue Elisa, que es la baterista, y al principio estábamos tocando con otra chica al bajo, pero ya a partir de que nos pusimos con la idea de grabar un disco, que esto fue el año pasado, y se incorporó Ana, se fue la bajista que estaba y se incorporó Ana como bajista estable, obviamente, y ya abocadas directamente a la grabación de un CD. Fíjate que yo las veo a ustedes y cada una como que noto que traen un estilo diferente, o sea, como que de repente, claro, las une el rock, pero como que de repente una es más pesada, como que otra es así como que escucha otro tipo de género dentro del mismo rock. ¿Cómo se conjuga eso? Y no sé si también esté yo en lo cierto, ¿verdad? Pero si es así, ¿cómo es que se conjuga? Sí, mira, tenemos todas las diferentes bases, en realidad. Escuchamos rock, tal vez la baterista es más tirada al punk, o más lo que es, más The Cure, ese estilo de música. A mí me gusta más el funk mezclado, sí, siempre con rock, pero más el funk, What is Mayfield, o lo que es Hendrix, obviamente, pero de la parte más funquera. Y Ana es más tirando al jazz. Entonces es como que entre el bajo y la batería ya tenemos una mezcolanza que suma un montón, porque son conocimientos adquiridos desde chicos, que eso es la influencia, y que al momento de tocar se nota, me parece. Oye, ¿y qué componen las canciones? Mayoritariamente yo. La propuesta sale capaz de la guitarra con una letra y con una melodía ya de voz, y se lleva, pero muy primario, ¿viste? Tal vez al principio trataba de que esté todo más terminado, pero la verdad que ahora es, chicas, hice una canción, la grabo y hasta a veces se las he pasado por mail, así, de una. Y como para que sea lo más fresco posible y la mayor elaboración en la sala, que es lo más interesante, porque ahí es donde pasa esto, cada una trae sus influencias naturales, entonces se hace un mix y la canción termina siendo mucho más diferente de lo que era, obviamente, con una guitarra y mucho más rico. ¿Y con cuál te identificas? ¿Con qué canción te identificas más? A mí me gustan todas. La realidad es que, sí, a todas nos gustan todas. Porque las que no tienen, las que tienen un solo capaz recopado, tienen otras cosas, entonces, es como que hay mucho dinamismo, ¿viste? En cada una de las canciones. Por ahora no se dio que hemos descartado algo, sino que las llegamos a dar tanta vuelta que, bien, nos gusta, es así y se graba, o si no, se queda y se toca en vivo, por ejemplo. A mí me gustan, si te, si me preguntas así, me gustan más las canciones que son para saltar, para, para rebolear cabezas, ¿viste? Claro, así que para hacer mosh pit, como decimos aquí en algunos casos. ¡Claro! Oye, pues, ¿sabes qué? Vamos a darle oportunidad a la gente que las escucha, y en un momento más regresamos. ¡Nueve, nueve, uno, siete, siete, tres, seis, con el área seis, dos, seis! Este es el programa de La Cloaca Internacional, y conmigo se encuentra la vocalista y guitarrista María de Ovejas, desde Argentina, desde Buenos Aires, Argentina. ¡Regresamos! ¡Nueve, nueve, 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 nueve! La Peor de Extrañarte es Tenerte conmigo y ni siquiera sentirte Tus manos me tocan mi alma Y piel no me mira y yo me muero Voy a casarte Y el teléfono no para de sonar Y no es tu voz Y tus fantasmas que me vienen a buscar Solamente para hacerme llorar Llévate mi cuerpo No lo quiero tener Y vos no estás a mi lado Llévate mi alma, mi corazón también No lo quiero tener Lo peor de extrañarte es Tenerte conmigo y ni siquiera sentirte Tus manos no tocan Tus manos no tocan mi alma, tu piel Y me mira y yo me muero Y el teléfono no para de sonar Y no es tu voz Y no es tu voz Y tus fantasmas que me vienen a buscar Solamente para de sonar Solamente para hacerme llorar Llévate mi cuerpo No lo quiero tener Si vos no estás a mi lado Llévate mi alma, mi corazón también No lo quiero tener O-R-M Pro-organización rock mexicano A-C Llévate mi alma, mi corazón también Llévate mi alma, mi corazón también No lo quiero tener Sintió el dolor Sintió el dolor del fuego Ya estaba dentro Nunca lo vio Fue como un golpe seco Para su cuerpo Nadie escuchó Estaban tan enfermos ¿Cómo creerlos, cómo creerlos, cómo creerlos Pequeña luz, que se robó tu brillo ¿Quién dejó tu alma en soledad? Pequeña luz, todo tu pueblo llora Porque sabes que silencio Es la verdad Sentí el sabor A flor del cementerio Todo está muerto Ya no hay final Es como un libro abierto Solo el recuerdo Pequeña luz, quien se robó tu brillo ¿Quién dejó tu alma en soledad? Pequeña luz, todo tu pueblo llora Porque sabes que silencio Es la verdad A flor del cementerio Pequeña luz, que se robó tu alma en soledad Pequeña luz, que se robó tu brillo Pequeña luz, quien se robó tu brillo ¿Quién dejó tu alma en soledad? Pequeña luz, todo tu pueblo llora Porque sabes que el silencio es la verdad Es la verdad Bueno, regresamos y como les decía, conmigo se encuentra María de Ovejas Acabamos de escuchar un par de canciones de ellas Y bueno, María, estábamos platicando ahorita fuera del aire Pues que por ahora, a mi parecer, ustedes tienen la madera suficiente Como para estar en giras y muchas presentaciones por todo el mundo Pero ahorita ustedes tienen una agenda demasiado ocupada Lo que es en el área de Argentina ¿En qué lugares se han estado presentando? ¿Con qué bandas han estado alternando? ¿Y hacia dónde van? ¿Hacia dónde se están dirigiendo? Platícanos un poco de su proyecto como banda, como grupo musical Y también sé que tienen una producción nueva que está ahorita cocinándose Pero primero, hablemos sobre ese trabajo que están realizando Mira, durante todo este año estuvimos más que nada en lo que es Capital Federal Acá a Buenos Aires Presentándonos casi una vez por mes o más en diferentes salas Y también hemos ido a Rosario Es una ciudad muy importante Es muy importante también en la Argentina musicalmente, Rosario Han salido muy buenos y muchos artistas de Rosario Bueno, nos han invitado allá Y compartimos con otra banda de chicas también que se llama Lucila Cueva Que son cordobesas Las invitamos a venir para acá Y bueno, después ellas nos invitaron a Córdoba Capital Que también la recepción Los cordobeses son increíbles Son gente muy cariñosa y muy efusiva Y era un desafío para nosotros estar adelante de tanta gente Porque hemos tocado para un boliche lleno No sé, habría 500 personas Y de visitante Porque Córdoba queda lejos de acá Y la verdad que la recepción fue muy buena Fue muy buena Se quedaron todos muy contentos Y así que bueno En definitiva por ahora Lo que hemos hecho fue eso Tal vez si el año que viene es más Empezar a ir más al interior del país A recorrer otras ciudades o pueblos Y también lo que se viene para el año que viene muy fuerte Es esta grabación del segundo disco Ya ahora estamos planeando y ensayando temas Para una segunda producción Que se viene tal vez como más La grabación del primer disco fue como algo de cantado Ok Veníamos ya ensayando, ya tocando mucho Habríamos tocado un año y medio Y decidimos como cerrar esa etapa con el disco Bueno, en este caso es al revés Es empezar una etapa con el disco Con un disco nuevo Y ya irlas presentando conforme vaya pasando el tiempo ¿Y qué es lo que va a esperar uno en esta nueva producción? ¿Alguna música más pesada? ¿Más ácida? ¿Más fresca? ¿Más ustedes? ¿Cómo va a ser eso? Es va a ser más fresco Más de nosotras Porque viste que te comenté que en la primera etapa hubo otra bajista Entonces si bien Ana al ingresar hizo sus arreglos Muchas de las cosas ya capas ya estaban Entonces no se animó tal vez Y más como unos nuevos en una banda Como que trata de mantener algunas cosas En este caso ya hace más de un año que estamos tocando con Ana Entonces es como que todos los temas tienen otra frescura ¿Sí? Y son, mirá, son canciones Los que hacemos son canciones Hemos tocado algunos de estos temas nuevos en vivo Y sabes que la gente me ha dicho ¿Qué? Están más pesadas, ¿eh? O sea que evidentemente Tal vez desde la instrumentación O de los arreglos puede ser que suenen más pesados Pero hay temas lentos Hay temas para bailar Hay temas para saltar O sea, hay de todo Va a estar completo por supuesto Sí, en realidad somos bastante así No te digo de ir cambiando absolutamente de ritmo Pero sí de tener como un crisol de bastantes cosas Como para que el que va a vernos elija qué le gusta Casi siempre le gusta todo Claro A nosotras nos gusta todo, ¿viste? También Sí Entonces es como que no te aburrís de escuchar algo Porque son canciones lindas que te van pasando cosas en un show Porque además tratamos de armarlo de esa forma De que la gente sienta además de escuchar O sea, que trata de sentir por todos los sentidos No solamente auditivo o visual Sino que vaya más allá Oye, fíjate, para la gente que ahorita ya escuchó las dos primeras canciones Y de repente dicen ¿Sabes qué? A mí me gustó esa banda Me gusta mucho ¿Cómo puedo conseguir esta producción? ¿Cómo puedo hacerme de algunas canciones? ¿Dónde pueden comprar tu disco? ¿O dónde puede ser por vía internet quizás? ¿O cómo las pueden contactar ustedes? Mira, tenemos una página web Que es ovejasrock.com.ar Ahí se pueden escuchar los temas Después el disco pueden adquirirlo por diferentes páginas web Que vendan discos Porque está así Está en la internet O sea, en la internet No sé bien Si te digo, te digo páginas de acá Capas nacionales Pero en realidad Sé que está para todo el mundo el disco Pues puedes comentarlas, no hay ningún problema O sea, si dices el portal está bien Pero no lo sé Ok Creo que ponele musimundo.com Ahí, ahí, ahí Ahora me voy a fijar Ya que estoy con la computadora Tienen MySpace también Tenemos MySpace Que es ovejasrock Ajá Y Fotolog Que es lo mismo Ovejasrock Así que para escuchar Y ya te digo Sí, para comprarlo pueden comprar Este Por internet De hecho aquí hay gente que no me lo vas a creer Pero incluso las El mandado así Los comestibles Lo compran por internet Es sorprendente La gente no sale a veces En algunos casos Hay gente que no sale de sus casas Porque todo lo compran por internet Es raro Pero es una realidad ya Hay que salir y comunicarse Y tocarse Y verse en persona Es lo que a muchos se les está olvidando Es que apenas hubo un estudio Lo comento rápido Sobre Pues la penetración que ha tenido el internet En muchas familias norteamericanas Y un Y bueno Arrojó Un resultado sorprendente Porque había personas Que no salían absolutamente para nada Ya su vida Su mundo social Era el internet Y compraban hasta la comida Pero bueno Pueden encargar por supuesto Este CD por internet Esperemos Ahí encontré una página Temática.com 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 Y ahí pueden comprar El CD de Ovejas La nueva producción Pronto ya viene La segunda producción Tienen un video Que a mí me gusta Se llama Extrañarte Además se ven guapísimas Déjame te digo Las tres son guapas Lo produce Paulino Estela Estela ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que lleva A una banda musical Para prepararse Y hacer un video musical? Primeramente te digo Que todo lo que hicimos Tanto el disco Como el video Es producción independiente Somos nosotras En nombre de un sello De fantasía Que le pusimos Que se llama Latin Lover Pero esta primera etapa Fue toda pulmón nuestra Así también el video El video Lo que se ve Lo que se ve Es una imagen Y una producción Increíble Que puede Creo que Competir con cualquier video Que suene hoy Así es Y fue hecho Con mucho amor Fue hecho La realidad es que Paulino Lo conocíamos Porque Elisa Lo conocía De la facultad Creo cuando Hacían arte Y quedó El contacto Nuestra idea Fue La primera presentación De este año Donde presentábamos El disco Era darle Al público Que viene siempre Y al nuevo Darle algo más Entonces La primera presentación Que hicimos Acá en Capital Que fue el 4 de abril En un teatro Alquilamos Una pantalla gigante Y proyectamos El video Sorpresa Absolutamente sorpresa Nadie sabía Que iba a haber eso Entonces Fue como Algo más Y después Todo el show Nuestro Por supuesto Y también pasó Que ahora Que estamos Con un sello Que reeditó El disco Y pudimos llegar A todas Las disquerías Y así también A internet Como es un disco Que tal vez Se va a pagar Un precio Un poquito más alto Lógicamente Que lo que sea Independiente Decidimos incorporarlo El video También al disco Entonces El video Que el disco Que ustedes se compren Por internet Por ejemplo Van a tener el video Para poder ver Y disfrutar Y con respecto Al video Fue Llamarlo Decirle nuestra idea Que era contarle Todo esto Y que él Proponga Que hacer Y te soy sincera Yo pensé Que nos iba a esperar Con una camarita Una webcam Más o menos Porque yo La realidad Es que yo lo conocía Y era todo Ad honorem Con amor Nada más No iba a haber plata Salvo para un viático Un viaje Nada más Claro Y consiguió Y consiguió Desde la cámara Super pro Enorme Consiguió dos Consiguió un lente Consiguió unas luces Consiguió equipo Consiguió gente Y al final Terminamos trabajando Con siete o ocho personas Que les encantaba Nosotros estábamos Gracias por hacer esto Pero todos son O directores de arte O fotógrafos O todo Gente con ganas Y Ellos nos decían Nosotros nos gusta hacer esto A ustedes les gusta hacer música A nosotros nos gusta hacer esto Disfrutémoslo todos Porque es así Claro Está bien lo que estamos haciendo Aunque no haya plata De por medio Te puedo asegurar Que No sé Para mí se nota eso Se nota Sí, por supuesto Por ejemplo Nosotros que De cierta forma También estudiamos comunicación Notamos la iluminación Es muy buena Las tomas son buenas Dan mensaje Creemos en que Las imágenes También dan Y plasman un mensaje Y en ese video Así se nota Oye También me dices Mucho de las De la que Ustedes están En las facultades ¿Qué estudian? No Ahora estudiamos Todas Algo relacionado Con música O el instrumento En sí Pero Por ejemplo Yo he estudiado Diseño gráfico Ok Hasta que Acá el tema De Tener un título Es muy importante Familiarmente Como culturalmente Entonces siempre Los padres Que quieren lo mejor Para uno Te insisten Dale Terminar la facultad O dale Terminar la escuela O dale Estudiar algo Estudiar algo Con la guitarrita No se come No se come Bueno También estamos Entonces decidimos En ese momento Capaz yo Por ejemplo Estudiar algo Hasta que te das cuenta Que no va No Esto no es Lo mío Lo mío es Tocar la guitarra Y estar estudiando música Y En mi caso Por ejemplo Estudié diseño gráfico Y Primero año Y dije No Ya fue Y me puse A estudiar guitarra Y Tuve una profesora Que me dijo Si Lo tuyo Si sentís Vivís Tocar la guitarra Listo Olvidate del otro Las herencias familiares Siempre se van a tener Pero Lo importante Es lo que viva uno Claro Qué bueno Y Ana Ana estudió abajo Estudió Ella es la única Que nunca pisó Una facultad Ok Ella directamente Estudió En la escuela Popular de Avellaneda Que es una escuela Muy importante Acá de Buenos Aires Música Y Eli Así que Y Eli estudió arte Ok Estudió escultura Dibujo creo Pero al final de cuentas Bueno La música es un arte Y lo que ustedes Han estudiado Por ejemplo Diseño gráfico Lo que Ha estudiado Eli También es arte Y al final de cuentas El arte O cuando uno estudia Ciencias humanas O artes Sensibiliza el espíritu Y al final de cuentas Todo eso se plasma Se plasma En lo que ustedes Están haciendo Y lo que ustedes Están haciendo Es profesional Nosotros desde aquí Lo notamos Nosotros desde que Las escuchamos aquí En Los Ángeles, California Nos gustó mucho Creemos que Van a seguir subiendo Más y más Y bueno pues De hecho yo ahorita Ya en Primero he bajado El video A mi computadora Posteriormente Ya la he puesto En mi celular Y bueno Y a todos los amigos Que les enseño El video de ustedes Bueno de entrada Dicen Cuando empiezan A escucharlas Dicen Wow Suenan muy muy bien Pero ya además Empiezan a verlas Y dicen Oye además Están guapísimas Todo eso Todo eso Es el efecto El efecto Sorpresa Es el efecto Entonces Por eso Por eso queremos Invitar a todo A todo el mundo A que vengan Nuestros shows A ver Porque Después nos tenés Que ver en vivo Ulises Es un aditivo Súper explosivo Seguro Ya Sergio Me ha invitado A Argentina En alguna oportunidad Estaré por allá Y por supuesto Las voy a ir a ver Se presentan hoy ¿Dónde van a estar? ¿Y dónde se van a estar Presentando En ocasiones posteriores? Hoy tocamos En el Teatro Arlequines Que queda En el centro De la capital Es en Diamonte 1113 Yo le doy la dirección Ahí a las 22 Con otra banda Con una banda Que se llama Telepod Temprano A las 9 A las 21 horas Hora de Argentina Ok Y después tenemos Para fin de año Tenemos diferentes presentaciones Pero la que va a ser Más importante Tal vez es la del 27 de diciembre Que es la de fin de año Vamos a A ver que armamos Algo Una fecha Interesante así De despedida de año ¿Viste? Para Entre fiesta y fiesta Acá se festeja 25 de diciembre Y el 31 Así que El 27 de diciembre En Cátulo Castillo Ah perfecto Entonces bueno Ya están lo de las presentaciones Ya no nos toca más que Despedirnos Y nos gustaría Que antes de que nos despidiéramos Y que tú despidieras Esta sección Que también invitaras Y mandaras A la siguiente canción Que vendría siendo Extrañarte Y la que tú quieras Ahí tú vas a escoger Cuál es la siguiente canción Y bueno Y con esa nos vamos ¿Qué te parece? Buenísimo Buenísimo Entonces El programa está ahorita En tus manos Tú mandas la canción Y despedimos Y ahorita por cierto Que terminen estas canciones Yo regreso Para despedirme ¿Ok? Ok Ok En tus manos Bueno Bueno Entonces Para todo el mundo María Florencia Guitarrista y cantante Y cantante de Ovejas Va a presentar Un tema Muy poderoso El tema 6 Que se llama Acordes Sostenidos De Ovejas Aguante Gracias Ulises Adiós Gracias Esta noche Se colgó De acordes Sostenidos Cada válvula De amor Me hace acordar A vos Una vuelta Voy a dar Mientras desapareces Aunque el vaso Se acabó Ninguno Se parece A vos Sonidos Sonidos Que no hay Sin A vos Sonidos Que no hay Sin Aunque te duele Aunque te duele Y te arrodite Y te arrodite Aunque te duele No me vas a ver llorar DJ Ulises Ozaeta Desde Los Ángeles, California La cloaca internacional Esta noche me aturdó Tu voz en mis oídos La cara atrás se resonó Un tiro al corazón Otra vuelta voy a dar Mientras desapareció Mientras desapareció Dice Aunque lo ruede Aunque lo ruede Y te arrodite Y te arrodite Aunque te duele No me vas a ver llorar Aunque lo pidas A la velocidad Pero ni ya Si te duele Ya no voy a morir O-R-M Pro Organización Rock Mexicano Lo hace Así Sube Sube Sin que nadie se dé cuenta Ella sube Ella sube 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 un poco más Sabe Que el silencio Es la tormenta Y las promesas Nunca llegarán Llueve Llueve En palabras saladas Que golpean Mi ventana No te dejan No te dejan No te dejan Sube Solo algunos se dan cuenta Que ella sube Sube un poco más Trae Los desechos De tu orilla Siempre trae Siempre un poco más Llueve Llueve En palabras saladas Que golpean Mi ventana Ya no puedo ver Ya no hago pie No hago pie Allá voy Navegando en mi cabaña Para estar Lejos de la ilustración Ya no soy Marinero De frío Voy a naufragar De amor Sube Sube Casi todos se dan cuenta Que ella sube Sube siempre más Llueve Llueve palabras saladas Que golpean Mi ventana Ya no puedo ver Ya no hago pie No hago pie Allá voy Navegando en mi cabaña Para estar Lejos de la ilustración Ya no soy Marinero de frío Voy a naufragar De amor Allá voy Navegando en mi cabaña Para estar Lejos de la ilustración Ya no soy Marinero de frío Ya no soy Marinero de frío Ya no soy Marinero de frío Voy a naufragar Voy a naufragar De amor Voy a naufragar De amor Miadero de frío